DJ Sanko 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 Sala ulitrile pago yagra kia muya Sala ulitrile chimu yagra kia muya Makhilime mu, makilime, makilime mu Makhitware, makilime, makilime, makilime mu Makhitware Makhilime mu, makilime, makilime mu Makhitware, makilime, 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 makil Salam ni trile chibu yaga chibu Nake lima, nake lima, nake lima mo Nake toare, nake lima mo Salam ni trile bua toya Nake livua, nike lima mo Salam ni trile chibu yaga chibu Nake lima mo Pa' que limpe, pa' que limpe mo, pa' que tuare Pa' que limpe mo, pa' que limpe, pa' que limpe mo, pa' que tuare